La sintaxis para definir una interfase es similar a la sintaxis para definir una clase. Podemos utilizar la palabra clave interfase para definir una interfase de la siguiente forma. Voy a agregar aquí un elemento a mi proyecto, un nuevo elemento y va a ser de tipo Interfase y le voy a colocar el nombre de IEmpleado. Por convención de programación los nombres de las interfaces deberían de comenzar con la vocal I, entonces vamos a agregarla y aquí tenemos nuestra interfase IEmpleado. Una interfase esté disponible para cualquier código del mismo ensamblado, pero que no esté disponible al código de un ensamblado distinto. Internal es el valor predeterminado si no se especifica un modificador de acceso. Vamos a dejarlo así. Una interfase define la firma de los miembros, pero no incluye ningún detalle de la implementación. Las interfaces pueden incluir propiedades, métodos, eventos e invisadores. Para definir una propiedad especificamos el nombre de la propiedad, el tipo de la propiedad y los descriptores de acceso de la propiedad. Por ejemplo, podemos colocar la propiedad de tipo String, que va a ser para almacenar el nombre. También podemos incluir otra propiedad, apellidos. Y podemos, por ejemplo, otra propiedad decimal, que sea el sueldo diario. La sintaxis para definir una propiedad es similar a la sintaxis de las propiedades automáticamente implementadas. La diferencia aquí es que el compilador no realizará ninguna implementación. Los miembros de la interfaz no incluyen modificadores de acceso. El propósito de la interfaz es definir los miembros que una clase que la implemente debería exponer a los consumidores y por lo tanto estos miembros son públicos y no debemos especificar algún modificador de acceso. Para definir un método se especifica el tipo de valor devuelto, el nombre del método y los parámetros. De ninguna manera debemos proporcionar su implementación. Entonces podemos definir aquí un método que va a devolver un tipo decimal. Va a ser calcular, pago mensual y los parámetros que recibe va a ser de tipo byte, van a ser los días trabajados por el empleado. Como podemos notar, la definición de este método no incluye el cuerpo del método. Para definir un evento se utiliza la palabra clave event, seguido por el tipo de legado asociado al evento y el nombre del evento. Para ejemplificar voy a colocar un evento, event, el delegado asociado que sería event handler, por ejemplo, y el nombre al detectar ausencia de pago. Para definir un indicador se especifica el tipo de valor devuelto y los descriptores de acceso. Por ejemplo, podemos utilizar este que es de tipo bool, dish y va a ser de tipo byte, el index, get y set. Las interfaces no pueden incluir miembros que se relacionen con la funcionalidad interna de una clase tal como un campo constante, operador o constructor. En esta demostración vimos la forma de definir una interfase.